Nos metemos en el duelo entre Río Colorado y futbolísticamente en el gigante de Villacrespo, en el estadio Everludenia. Allí estuvo el señor Brian Serrano para traerles esta cobertura entre Río Colorado y las chicas de futbolísticamente por la primera de... Ahí están las imágenes. La primera era para el equipo de Río Colorado, el tiro libre y el 1 a 0 de Liliana Acuña. Gran remate de la número 13, buen tiro libre desde lejos para poner en ventaja a su equipo. Ahora la ocasión era para futbolísticamente pero bien por Belén Álvarez. Llegaba el empate, llegaba la igualdad desde los pies de ella, ¿no? De la habilidosa Laura Zenobi. 1 a 1 la historia. Intentaba Río Colorado, ¿entraba o no entraba? Ornella con Centino que se agarraba la cabeza, pero la pelota parecía que no pasaba la línea. Llegaba el segundo tanto de futbolísticamente, lindo gol, lindo gol de Dayana Mancilla. Deemboquillada por arriba de la arquera. 2 a 1 estaba la historia, otra chance más para Concentino. Pero bien por Mayra Jiménez nuevamente, bien por la arquera de futbolísticamente. Y fijate a Zenobi, claro. Increíble, la velocidad de la número 10. Se perdía el tercero. En esta había penal, reclamaba a mano. Y la vio el árbitro penal para futbolísticamente. Pero Laura Zenobi remataba desviado. Por eso se iban al descanso de 2 a 1. En el complemento se iba a transformar en la gran figura Laura Zenobi. Partidazo de la número 10 que en esa no podía convertir. Ahora el tiro libre de Acuña. La sacaban con lo que podían las chicas. Pero terminaba habiendo penal para Río Colorado. La chance de empatar el partido. Sin embargo, la gran respuesta de Mayra Jiménez. Evitando la igualdad. 2 a 1 seguía la historia. Hasta que Laura Zenobi se tomaba revancha y hacía ese lindo gol. Doblete para la número 10. El partido estaba 3 a 1 a favor de futbolísticamente. El 3 a 2 lo convertía Sonia Landro. De esa manera la Colo que recuperaba y definía rápidamente para poner las cosas 3 a 2. Pero la calidad de Laura Zenobi se hacía notar y le daba el cuarto tanto a las chicas de futbolísticamente. Triplete para ellas. Fijate la jugada que hace acá. El U de a 1. El U de a 2. El U de a 3. El U de a 4. Era un golazo. Era un golazo. El control en velocidad que tiene la número 10 es admirable. Y llegaba ahora sí el quinto tanto de Roxana Vera. 5 a 2 estaba el partido. Lo liquidaba futbolísticamente. El remate entre las piernas de la arquera rival. Y se terminaba la historia. La victoria fue 5 a 2 de futbolísticamente ante Río Colorado. La victoria fue 5 a 2 de futbolísticamente ante Río Colorado.